Hola, ¿cómo están? Bueno, yo creo que este video tendría que haberlo hecho hace mucho tiempo, pero la verdad es que me resistí a hablar de esto porque yo no soy de las personas que les gusta hablar de su vida privada de forma tan detallada y tan contundente porque, bueno, no pienso que a nadie que los que está aquí como que le debería importarle mucho. Tampoco es que sea muy importante en la vida, compa, eso, pero... nos falta el que de repente requiera alguna explicación y, bueno, se la pienso dar ahora. Ahora, verá, si ustedes se miran el canal, bueno, aquí hay videos subidos desde el año 2015 hasta el 2020. A veces con más tiempo, con mayor o menor frecuencia, periodos que no se subía nada, periodos que sí, periodos que no. Que, bueno, hasta el tema de que YouTube no te castiga mucho cuando dejas de subir videos, pero a mí nunca me ha importado, en fin. Y desde ahí que no se subió nada más. Y, bueno, ¿por qué pasó esto? Pues por la vida. La puta vida. Me cambió la vida, eso es todo. El año 2020 fue el año de la pandemia y fue donde más aproveché de leer, sobre todo, Historia de Chile. Me compré a estos libros, que ya venía haciéndolos desde el año anterior y estudiando muchas cosas, ya que no podía salir mucho. Pero, durante ese año me pasó lo siguiente. Estando en mi casa, hablando con mi pareja por WhatsApp, me está loca, me viene a mostrar una foto de un test de embarazo que estaba en positivo. Que después lo vinimos a confirmar y sí, sí, llegó una criaturita a mi vida, que hasta el día de hoy obviamente existe, que la estoy cuidando desde entonces. Que a eso le tengo que sumar el hecho de que justo ese año, antes de que nos encerraran en la pandemia, el año 2020, estuve buscando casa para yo vivir solo con ella. Pero al principio era la idea de nosotros dos. Y, bueno, estuve todo ese verano, porque el cierre fue como en marzo, nosotros estuvimos en diciembre, no, desde octubre del 19, sí, durante, mientras estaban todos peleando, por ejemplo, en las calles con los pacos por el tema del estallido social. Yo estaba buscando casa y así todo el verano del 2020. Y justo, 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 un mes antes de que nos encerraran, encontré casa, que es donde vivo actualmente. Y, bueno, encontré casa y listo. Y me tocó arreglar la casa, y me tocó arreglarla mientras no podíamos salir, tenía que pedir todas las cosas por teléfono, por internet, y todos esos problemas de que las cosas a veces llegaban, no llegaban, se demoraban, que me mandaron una cosa y no servía, y fin, toda una... Tuve buena parte del 2020 haciendo, mientras subía videos, hacía esas cosas. Y, bueno, el otro año, el 21, al principio del 21, mi pequeñita nació, y justo cuando ya salimos de lo que era el parto y todo el tema, nos fuimos a vivir acá. O sea, para que vean, de un momento a otro pasé de vivir en la casa de mis padres a vivir en mi propia casa con mi pareja y lo que sería mi primera hija. Entonces, mi vida cambió en ciertos 80 grados, en muchas cosas, sobre todo porque ya no tenía los tiempos que yo tenía antes. Yo antes mi tiempo lo disponía como yo quería, ahora no, estoy bien en función de esta criaturita, y dedicarle tiempo. Bueno, ustedes, los que son padres, sabrán lo que es criar un niño. Y yo soy un padre presente, no soy de esos que solo trabajan, generan plata y la mujer es lo que los cría. No, yo estaba ahí presente desde que nació hasta ahora. Hasta he perdido un poco de folle trabajando por eso, imagínate. Hasta eso he llegado. Y bueno, entre que no he tenido tiempo, entre que ha habido cansancio, estrés, porque bueno, entre cuidar a la niña, entre comprar cosas, entre trabajar y otros menesteres, pues no me quedaba mucho tiempo para estudiar historia. De hecho, estuve parado, creo que el 21 y el 22, estudié muy poco. El 21 debe haber sido como un par de meses, lo tuve que dejar porque ya no me daba la cabeza, y el 22 que no hice nada. Este año 2023 lo estuve retomando, estuve leyendo historia de España, desde el verano empecé. Y claro, bueno, han habido periodos donde he tenido que dejarlo, un poco por el trabajo, un poco por cansancio, porque a veces leer tanto sobre un tema te aburre. Suele pasar. Como que, por ejemplo, ahora estoy en un periodo que no he hecho nada, pero después ya lo iba a retomar. Estaba haciendo una cuestión aquí, y ya lo voy a retomar. Entonces, bueno, no sé cuánto tiempo me va a tomar eso. Tampoco sé si voy a poder seguir grabando videos, porque desde que me mudé aquí, siento que tengo que renovar mi computador, el cual lo armé, a ver, para que me entiendan. El próximo año, este computador que estoy usando, cumple 10 años. Yo soy de las que me gustan que las cosas duren. No soy de esos que andan cambiando el computador cada año, cada dos años, porque está obsoleto, que está viejo, no. Si un computador me puedo durar 15 años, yo perfectamente lo puedo usar 15 años, o sea, ¿me entiendes? Pero siento que si quisiera hacer videos y cosas así, tendría que comprarme uno nuevo. Lo que también iría con una cámara nueva. Pero el problema es que no tengo ni dinero para comprarme esas cosas, porque son muy caras. Sobre todo con una hija cuesta, y una familia cuesta, y una casa cuesta. Es más difícil. Y también, porque, bueno, no sé en qué momento voy a hacer todas esas cosas. O sea, estudiar puedo, mis ratos libres tendré algún momento, sí. Pero también pasa que quiero leer lo que pueda, en el tiempo que pueda, y hacerlo con calma. No presionado, pensando que tengo que sacar material nuevo, estudiar cosas nuevas, así como para hacer videos. Porque también quiero aprender, sí. Básicamente yo leo para aprender, porque me gusta, me llena el alma. O sea, hay gente que le entretiene, no sé, pintando, haciendo arte, haciendo manualidades. A mí me llena estudiando historia. Entonces, lo hago más en función de eso. Como un escape de la vida real, y siento que aprendo cosas, en fin. Entonces quiero leer este tema, por ejemplo, historia de España, y lo quiero leer con calma. A ver, se preguntan, ¿por qué historia de España? Pues bueno, yo soy de esas personas que, de repente, bueno, en Chile, que si bien hay algunos que reivindican mucho sus raíces nativas, mapuches, etc. Yo soy de los que reivindican un poco más las raíces españolas. Porque en este país somos mezclas entre mapuches y otros aborígenes, por demás, de alguna forma, y españoles. Entonces, y no porque no diga que los nativos no son importantes, no son personas, o algún tipo de discriminación racial, y lo digo así para no evitar problemas con el tío YouTube. Pero es básicamente porque es lo que me llama la atención. Yo, todos tenemos cosas que nos llaman la atención, la atención nos interesa más o menos. Así que soy sincero con ustedes, por eso lo hago. Aparte que nosotros tenemos algo de españoles, ¿verdad? Si nosotros vemos a los españoles como fueron en su historia, podemos entender mejor la nuestra. ¿Por qué tenemos ciertas conductas y actitudes que a nosotros nos perjudican? Porque hay muchas conductas que son nuestra actitud actual, provienen de ellos. Uno ve a los españoles como son en algunas partes, en algunas regiones, y te vas a dar cuenta que tienen la misma conducta. En fin. Entonces, eso también. Quería leer eso. También había hecho guiones de pautas como de temas más chicos, como de algo nada que ver, como pequeños grupos que habían sido nómadas, que algunos turco-mongoles, como los Hunos, los Ábaros, en fin. Que esas son historias, porque lo que yo también quería en algún momento en la vida era los antiguos videos de Historia Universal que fueron retocados en 2015. No sé si remasterizarlos todos de nuevo, pero eso sería un trabajo titánico, porque tendría que estar un montón de tiempo leyendo sobre toda la historia occidental. Porque esa es historia occidente. Rehacerlo y todo el tema. Y encima, bueno, no solo sería retocar los guiones o retocar los videos, sería hacerlos de nuevo. Y no sé. Es mucho tiempo. Y también en este lugar no tengo dónde grabar porque... Digamos que... En mi casa hay muchas cosas que están fuera de lugar porque nos quedó un poco pequeña para todas las cosas que tenemos. Entonces, de repente, grabar con el desorden que hay aquí como que no compete. No es bonito. Tendría que buscarme un lugar externo a mi casa y no conozco a nadie que me preste un lugar y nada que implique gastar dinero. Por lo menos una cantidad loca, porque en realidad tampoco me saldría cuenta hacer videos, grabar videos para subirlos sin que, con suerte la gente los ve, con suerte si es que gano algo de vuelta. O sea, tendría que ser mucho amor al arte para llegar a hacer eso y no sé hasta cuándo. Que digamos que tampoco es que sea millonario para estar gastando el dinero de esa forma. O sea, si tuviera millones y millones de pesos, a lo mejor lo haría y me daría exactamente lo mismo. Pero no es el caso. Entonces, con todo esto yo no sé cuánto tiempo pueda hacerlo. Igual que hay videos de... Sabéis que también me gustaría hacer hasta videos de actualidad política, pero lo que siempre me ha dado flojera, debo de admitirlo, es que... Pues estar actualizadas las noticias. Aparte que de repente veo las cosas que hay, es como tan... No sé, como que me aburre esta cuestión de que... Que los ministros dicen esto, que un ministro dijo una cosa, se causó polémica, un senador de oposición de la UDI, Ponte Tú, le dijo una cosa, le respondió, que tal acusación constitucional, que tal... Son puras basuras. Que de repente también los temas son muy recurrentes, son muy monótonos. Si hubiese hecho un tema así de actualidad, yo creo que serían... Eso sí que serían directos, pero no sería como un directo así como todos los días, como un podcast o un programa radial. Si no sería cada cierto tiempo comentando ciertas cosas, un poco más en frío quizás. Pero eso. Así que bueno, intentaré estar en las redes sociales, más que nada en Instagram. Yo creo que la página de Facebook la voy a dejar muerta ya, porque en realidad estamos en una época donde Facebook lo ocupa... La gente que lo ocupa lo hace básicamente para subir memes, dibujos y cosas. Y bueno, el Instagram se ocupa un poco más. Incluso estuve pensando en hacer TikTok, o sea, usar TikTok, pero más que nada para subir cortos. Sé que se puede hacer por YouTube, pero... No sé. No sé. Eso ya es una cosa así que tengo que tener mucho material, por eso también lo dejé. En realidad estoy en un momento en que tampoco tengo mucho material para hacer cosas. Pero sí voy a intentar estar en Instagram por lo menos, subiendo cositas como lo que hice con el tema este de... Por ejemplo, de escribir cómo estoy escribiendo los apuntes por si a alguien le interesaba. Eran Reels que quizás son muy simples o le estoy dando muchas vueltas a algo tan simple, pero todo tiene su porqué y su explicación. Y de repente pueden aprender algo de eso si es que a alguien le interesa. No me creo un experto en la materia, pero algo sabré. Y bueno, voy a tratar de estar básicamente informando de ciertas cosas. Que leo, que busco, que hago aquí, que hago allá. Pero no les prometo nada porque el problema que yo tengo es que siempre he sido pajero para estar actualizando las redes sociales. En el sentido de, ah, tengo que subir fotos, ah, tengo que subir un reel, ah, que tengo que subir una historia. No sé, me aflojera. A un tiempo me dura, pero después como que ya no puedo, no puedo. Entonces voy a intentar hacer lo mejor que pueda en ese sentido. Por lo menos que, no sé, dos o tres veces al mes, por lo menos sepan que existo con alguna cosa nueva. Para que me la comenten y me digan. Y así que esa es mi situación. 2023 yo creo que ya no se va a subir nada. No sé, si vaya, creo que iba a haber un plebiscito por todo este tema que están armando en la constitución. Bueno, si lo hay, bueno, va a haber un video quizás respectivo al tema o no. Que en realidad tampoco estoy muy conectado a la contingencia política, a la actualidad política. Porque ya me, ya me, la actualidad política chilena ya, ya me tiene más que aburrido. Hace muchos años atrás. Yo hago esos videos básicamente porque me gusta comentarse estas cosas. Pero bueno. Eso sería todo. Pido disculpas a la gente que alguna vez le gustó este proyecto. Y a lo mejor le gustaban mis videos, le gustaban las cosas que yo hacía. Pero de momento no estaría siendo sincero con ustedes si les dijera. No, mira voy a volver este año, mitad de año, el próximo año no. Tengo ganas de volver, pero yo creo que ni el tiempo ni la vida me dan en este momento las oportunidades para volver. Porque a todo esto también le tengo que sumar que estoy en una situación laboral un poco compleja. Porque yo, a ver, yo soy contador, soy independiente. Y he tenido una baja de clientes y eso me está perjudicando un poco económicamente. Y si eso le sumo que tengo que estar cuidando a mi hijita y un poco el hacer las cosas de la casa y todo lo relacionado con ella. No me queda mucho tiempo ni siquiera para buscar, dedicarle más tiempo para ganar más clientela y más dinero y tener una mejor condición. Entonces, estoy en una situación como que de tiempo no tengo nada. A lo mejor cuando ella sea un poquito más grande, a lo mejor voy a estar un poco más suelto, en fin, ahí voy a tener que ver. De momento no les puedo prometer nada porque necesito el tiempo y las lucas para poder continuar este proyecto. No estoy pidiendo dinero a nadie, no le estoy pidiendo nada a nadie, solamente estoy diciendo lo que pasa. Así que bueno, si más adelante cambio la situación, yo les voy a contar, les voy a decir. Y nada, síganme en Instagram porque ahí yo creo que voy a empezar a decirles cosas de diversa índole. Para que sigan sabiendo de mí. Y eso, cuídense que estén bien. Nos vemos. Adiós.